Enrique Muñoz Delgado, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas, reconoció que este jueves se registró una falla en el sistema de los módulos de recaudación de rentas de la dependencia, principalmente en cuanto al pago de licencias de manejo, por lo que se tuvo que implementar un mecanismo provisional de recibos independiente al sistema. Las personas que no tienen adeudos sí han podido acceder a sus tarjetas de circulación, mientras que los morosos, hasta el cierre de esta redacción, estaban imposibilitados en el sistema, por lo que los descuentos y las consultas presentaban cantidades que no correspondían, situación por la que se dejó de recibir el pago de este sector de manera temporal. Es una cuestión técnica y están trabajando precisamente los especialistas para poder corregirlo en lo inmediato y poder seguir cobrando de manera normal como lo estamos haciendo. Tenemos el problema con quienes adeudan años anteriores, ahí los cálculos están saliendo un poquito mal, por eso también inclusive la gente dice, bueno, me está saliendo muy alto, pero también ya estamos trabajando. Yo espero que en las siguientes horas podamos tener regularizado a más tardar el día de mañana viernes para que también los contribuyentes que te comento puedan realizar sus pagos. La falla fue general en los 66 módulos de recaudación del Estado, por lo que este fin de semana dichas oficinas abrirán sus puertas y se estudia que la medida se implemente durante todos los fines de semana de enero para resarcir la dilación. Hasta el momento son 2 mil contribuyentes los que han cumplido con su obligación fiscal. Vamos a tener abierto los sábados, este sábado vamos a tener abierto con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, también el domingo vamos a abrir, esto es de alguna forma para compensar, para compensarle a aquellos contribuyentes que dado a esta falla técnica no pudieron realizar su pago. Con imágenes de Enrique Hernández, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa.